Los feminismos son corrientes políticas que surgen por una razón sociocultural evidente y necesaria para buena parte de quienes vivimos en esta segunda década del siglo XXI. Pero bien sabemos que no siempre ha sido así, y que incluso hoy se mantienen resistencias políticas, religiosas y culturales, colonialistas y heteropatriarcal. Para entender el feminismo actual, es imprescindible construir saber en torno a su origen y desarrollo histórico, relevando las corrientes que han surgido en ese devenir. Bienvenides a la semana llamada Origen, Desarrollo y Distintas Corrientes del Feminismo.